En SEPA Valladolid hemos hablado de lesiones endoperiodontales, el tema de la reacción era dónde está el límite. Creo que hemos conseguido desarrollar temas que van vinculados con la anatomía de estas dos lesiones que están comunicadas. Hemos conseguido lograr alcanzar un adecuado diagnóstico de estas lesiones y finalmente hemos visto los tratamientos, tanto de un punto de vista endodóntico como de un punto de vista periodontal, tratando de destacar cuáles son los pocos límites del tratamiento para poder, al fin y al cabo, performar un tratamiento beneficioso para el paciente.